Buen día, Dadi. Buen día. Te chiste dual de a Dadi Brieva, qué hermoso. Qué radio amplia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice. Ahora, si tengo que explicar las cosas, quiere decir que te tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Es como si vos tenés que explicar... No, puede tener varias variables, variantes para un lado o para el otro. Bueno, buen día, gracias, amigo. Feliz año primero. ¿Cómo va? Igualmente, igualmente. ¿Pusiste tratar con tu mujer, que sos un buarjólico, que sos un adicto al trabajo? Sí, sí, pero ella también, es lo peor. Somos dos. Ah, no sabía. Somos dos. No, ella no, ella no. Ella es mi cable a tierra, un fenómeno. ¿Cómo estás vos? Es mi tipi, es como la tipi. Por eso, también te baja a tierra. Vos, vos, pero vos, ¿estás bien? Yo estoy perfecto. Yo estoy perfecto, perfecto, bien. Están transitando esto, que están transitando todos. Y con la expectativa de empezar a laburar en el teatro, ahora que arrancamos el San Bernardo, el jueves y el viernes, con los protocolos necesarios, y después en Morón, en Quilmes, y después en el Teatro Picadero. Es si me cargas a mí, laburando vos, laburás más que yo. Sí, a mí me gusta. No he trabajado mucho eso en la nariz, de cómo cada uno construye en su tronco el laboral. Yo siempre dije que debo tener algo de ruso, algo de judío, porque siempre me dio como mucho miedo que me falte el trabajo. Y en realidad era generacional. La mayoría de nuestros padres tenían miedo de perder el trabajo, ¿te acordás? Sí, sí, yo también tengo miedo. Todos tenemos miedo. Así que el laburo es lo más... A mí me salva, sobre todo laburamos vos y yo en cosas que nos gustan. El ser humano, el pensamiento del ser humano hace que el ser humano sea muy frágil, compañero. Eso lo sabemos con la edad que tenemos ya. Somos muy frágiles, ¿no? Sí, no sé a qué parte te referí, pero sí. A los miedos, a estos miedos. ¿Vos me confesás miedo? No, no. Y yo te confieso miedo. Miedo, frágil. No, sí. Yo duermo con la luz prendida. Yo no... Y por ahí me peleo con 100 personas a la vez y no tengo miedo. Pero hay cosas que soy muy frágil. Viste que vos podés... Vos vas a decirte, pero cómo le tenés miedo a esto y no le tenés miedo a otro. Y bueno, ocurre, ocurre. Ocurre. Los miedos son un capítulo freudiano que yo no podría explicar, pero que mi mujer me explica cada 10 minutos. Y son tremendos. Parece que vienen por un lado y vienen por el otro, ¿no? Entonces, la verdad que es bueno saber un poquito quién es cada uno. Un poquito. Bueno, la verdad que no sabemos un carajo quiénes somos nosotros. No sabemos nada. Sí, sí. Pero está bueno. Así que, ¿te analizás bien? ¿Bien en toda la vida? Desde el año 88. Desde el año 88, sí. He cambiado, he pasado por muchas corrientes. Pero es siempre bueno para frontonear. Ahora cambio... El lunes empiezo con uno nuevo. ¿Qué onda? Me pasó, ¿sabés qué? Hoy o ayer, digo, ya hay que desarmar el arborito. Me dio una tristeza. ¿Vos te acordás del capítulo de Los Sopranos? Cuando el gordo de Los Sopranos se iban los patos y que entró como en un pan y gata porque se le iban los patos de la pileta. Y se te va la vida. Y a mí me pasó con el arborito de Navidad. Te corren las cosas, te corren las cosas que te dan seguridad y te da un ataque de inseguridad. Es totalmente. Muy sabio lo estoy. Ah, bueno. Se trae 50 años con la psicoanalista, hija psicoanalista, cuñada psicoanalista, hermano psicoanalista. Si lo aprendo ahí... Son simbologías. Tampoco hay que meterse tanto en eso, ¿no? Porque son simbologías... Ah, entrar y tocar, tocar y salir, una cosa de esas. ¿Cómo ves el ISPA hoy? Es muy amplio eso, Mauro. Por estar a burlar, dale. En pregunta específica. No, por eso te pregunto a vos. ¿Cómo ves el ISPA hoy con el gobierno que tiene Alberto y Cristina? Te lo puntualizo. ¿Lo ves bien, mal, regular? ¿Ves expectativa? Verlo, verlo, hacer una cosa así, tan, tan... Un reduccionismo simple, bien o mal, a ver, para ponerlo en contexto, soy de la ideología, y estoy representado políticamente por la ideología de los que están gobernando en estos momentos, y veo que se ha hecho lo suficiente, si bien no estoy como tan conforme y pienso que hay que hacer muchísimo más y que recién se empieza, me parece que estamos jugándola. me parece que hay un rumbo, vino Alberto a decir que íbamos a trabajar para los que más se necesitan y se trabajó con eso, digo, los jubilados no pagaron sus medicamentos, hay una movilidad jubilatoria, se trabajó con la vacuna suficientemente, y qué sé yo, y se gobernó en un país donde no hay, donde no se tiene el poder, que es muy jodido gobernar sin poder, y bueno, o sea que es cuando vos le tenés que dar un montón de patis en un picnic para un montón de chicos y encima tenés que, en los cuales está tu hijo, y encima tenés que pelear con los mosquitos, con las cosas que hay ahí, los animales y todo eso, medio difícil, ya la tarea no se cierra solamente en hacerle patis y su picnic a tus hijos, sino que tenés que luchar con otras cosas y entonces se hace como un doble laburo, no sé si se explica, si está bien explicado o se entiende bien. Yo lo entiendo bien porque vos y yo pensamos más o menos las cosas bien, somos grandes, bueno, no se va grandes, pero entendemos rápido, ya cuando me dijiste eso ya entendí perfectamente. ¿Y Macri dónde quedó? Creo que, por eso yo nunca personalicé las peleas, nunca fue Eduardo, Federico, Alfredo, porque son, me parece que son, representan como un sistema, ¿no? viste que en los últimos años se ha personalizado como la pelea, ¿no? Viste, se escupen a FI, se juegan las redes sociales, qué sé yo. Para mí, el expresidente Mauricio Macri, representante, que hoy sale y que entran otros, ¿no? Los que manejan en el poder no son justamente estos personajes que emergen de la política, digo, no, 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 me, a ver, digo, se puede llegar a preparar como un frente opositor más importante y si no está Macri, no creo que, no creo que eso altere, ¿no? No, porque el último que habló fue él, que cerró el año fue él, ¿te acordás? Entonces pareció como le daba el cierre final, lo que empezaba el año, cerró el año, era Macri, como diciendo acá estoy yo, y eso es una simbología clara, ¿eh? Ah, sí, sí, yo creo que eso son tiros al pichón, ¿me escuchás? Sí, sí, de eso hablaba, digo. Ah, yo creo que son tiros al pichón, yo creo que eso no, no, no cambian, no cambian los rumbos, me parece que ellos son, 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 boludeces, no, 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 me parece que no es lo fundamental, Mauro, no es lo trascendental. No, está bien, pero, presidente, ¿y qué es lo trascendental? Ahora la gestión que haga Alberto de aquí en los tres años que falta, ¿no? lo trascendental para mí es reforzar el proyecto este, este proyecto al cual yo me he identificado, hacerlo fuerte, que se fortalezca y que este proyecto sea parte de un periodo largo, tema de una década. Bueno, está muy bien eso. Bueno, andá, 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 que te ves estar apurado y no quiero jorobarte, es un gusto siempre hablarte. No, no, a mí no me corté así nomás. No, por vos, por vos. Tranquilo, dale, dejá de joder, si sabés que yo, yo sabés que yo, nosotros somos amigos. Sí, por eso no te quise molestar mucho, pero no, porque, no, no, tranquilo, vos no me molestás, yo no, yo no atiendo cuando veo que viene, que viene alguien con el cuchillo abajo del poncho, yo no atiendo. hombre. Y vos me ves que, y vos me ves que yo no hago nota, no hay, no tengo ninguna nota hecha en ningún estado, la hago con vos porque sé a dónde voy y todo eso y tengo mi respuesta preparada. Ah, seguro, eso lo sé y estoy muy agradecido. ¿Y por qué tomaste esa decisión? No hago nota, no, 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 no estás cómodo con los medios. No, no, yo, yo a los medios lo uso para mi negocio, que es propagandizar lo que hago. Ahora me estoy expresando solamente en una radio, que es la radio de estape, y después no, y después yo no hago ninguna nota en ningún lado de ningún programa de nada. Ahora salgo a hacer teatro y voy a algunos medios específicos, como, viste, ahora el aforo se achicó, así que yo con 100 personas, ando bien y puedo trabajar con 100 de los nuestros. Entonces no tengo necesidad de ir a andar por todos los medios. Con pocos medios que hagan, alcanzan. pero vos, estoy distinto porque vos sos a mí, vos sos otra cosa. Vos sos de esos programas y de esos tipos que, si están con uno o están con otro, es lo mismo porque vos trascendés lo que es la política y lo que son los gobiernos. Y si mañana trabajás para un medio, trabajás para el otro, vos seguís siendo Mauro Viale, ¿me entiendes? Vos trascendés a 24, arriba Davia y a todo eso, para mí modo de ver. No, sí, sí, hemos tratado de conseguir la decencia periodística en este mundo, que es muy, muy difícil, pero hemos, hemos logrado, por eso hablamos y manejamos, con dos palabras nos entendemos y qué sé yo. Yo, la verdad que no quiero cortar, me tengo que ir yo. Espero que estés, vas a estar muy bien. Me extrañaba que no, hace un año que no hablamos, y yo dije, ¿qué actitud tomó este? No quería preguntar ni molestar, estás con algo correcto. Estás con el amigo mío. ¿Eh? A ver, a ver, no, sí, ¿cómo? No, no, a ver, explícamelo, explícamelo que me interesa tu explicación, porque de misteriosa pasa a ser clara en dos minutos, a ver, ese no a dónde iba. No, 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 qué me quería preguntar, en realidad he estado muy expuesto, he sido, he sido como blanco de lo que, soy un referente muy importante, así como lo son otros actores para la oposición, y bueno, soy como el, uno de los blancos del gobierno, y pasa como eso, ¿no? Este, y lo asumo así, pero de todas maneras no me, no me amilana, ni mucho menos, lo asumo con orgullo, con responsabilidad, y juego el juego que hay que jugar, y, 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 y lo sigo jugando, digo, me parece que, que de eso se trata, la gente sabe quién soy, qué es lo que soy, nunca me achiqué, eh, nunca se enteraron por otro de lo que yo pienso, meto el cuerpo, meto las ganas, meto mi voz, meto mi corazón, nunca trato de joder a nadie, no estoy en la función pública, soy un artista que se presta, he estado en la mira de la AFIP, de la JIP, de la cosa, de la AFIP, de lo que sea, y no me encontraron nada, soy un tipo derecho, este, y, y, y la única cagada que soy peronista, y debo ser un buen peronista, porque yo sé que le hago mucho daño, a los de la oposición, cuando, cuando, de alguna manera me defino, o me describo, o hago alguna definición, así que bueno, yo sigo transitando así, hay mucha gente que no me quiere, lo cual, tampoco estoy en este oficio, para que la gente me quiera, y hay mucha gente que, que se deja pegar un par de castañazos por mí, así que, es como, sal y arena, ¿no? No, todo eso que contaste, es una gran definición cierta, que yo conozco, por haberte, por haber estado cerca tuyo, muchísimas veces, este, pero, viste que uno cambia las etapas, uno dice, en esta etapa de mi vida, a tal edad, y a tal circunstancia, quiero esto, quiero estar más tranquilo, quiero estar en casa, quiero laburar, o quiero ser más político, a vos te veo, más lanzado a la política, este año, el año pasado, que los otros, en que yo te entrevistaba, me da impresionante, que pones más la cara, o no? No, 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 siempre igual, siempre igual, nunca voy a participar, de la política, nunca voy a participar, de la política, lo mío, siempre, siempre, siempre lo mismo, todo el mundo sabe, lo que cobra, todo el mundo sabe, lo que opino, es un mundo chico, los productores, se conocen todos entre ellos, se preguntan, así que, yo siempre opino, igual Mauro, la verdad que no, este, y la verdad que, Mario Benedetti decía, que no creía, en la redención, del putañero, ese tipo, que alguna vez, fue putañero, que fue salidor, y de viejo, porque quiere ir al cielo, le hace los mandados, a la mujer, al contrario, creo que he potenciado, que soy un hijo de puta, y soy más hijo de puta, volviéndome más grande, jajaja, que divino, que divino, que divino, y estás laburando bien, si, estoy laburando muy bien, en ahí, acá en el destape, en la radio, que son todos compañeros, que son como, viste, somos como, somos como los de Greenpeace, viste, somos un gueto, que laburamos para nosotros, este, y tenemos nuestros, nuestros, nuestros soldados, que nos escuchan a nosotros, digamos, y hemos formado una feria, interesante, y una comunidad linda, y nos manejamos entre nosotros, y después voy haciendo teatro, y voy haciendo cosas, y, cuando se abre un poco, voy a ver un poco de cine, que me gusta, y todo eso, pero, bien, loco, bien, soy abuelo, tengo cuatro hijos, una mujer que me quiere, mirá, si me muero, tengo que devolver, en vez de, tengo que devolver, tengo que decir que se debe, cuando llegue al botrador, tengo que decir que se debe, el cine también lo haces muy bien, el cine, qué lindo verte en cine a vos, muy bien lo haces, sí, así que, me alegro mucho, de esta notita, saludo, vuelta a charlarnos, es muy cariñoso, lo que hacemos vos y yo, siempre que nos encontramos, así que, te mando un gran abrazo, el mejor de los años, para vos y toda la familia, gracias amigo, gracias, abrazo grande, saludo a la señora, y a la familia, ahora me voy a comer un asadito, a lo de un, a lo de un paisano amigo tuyo, al doctor Furman, ah si lo conozco bien, lo conozco bien, que te cubre los huesos, de paso, decirle que está, un masaje, muy bien, gracias amigo, amigo, gran año, chau, que te va bien, tal luego, igualmente.